Este es Plano Informativo, yo soy Ana Fonte y hoy estoy con Yuritzi García, directora de la carrera de negocios y estrategias aquí en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus San Luis. Hola, ¿cómo estás licenciada? Hola, muchas gracias, muy bien. Yuritzi, están ahora con este proyecto que es LAE Trayectorias, ¿sí? Aquí en San Luis Potosí. ¿Qué es este proyecto? ¿Qué es LAE Trayectorias? Sí, así es. LAE Trayectorias es un nuevo programa, o bueno, es un cambio en el plan de estudios de la licenciatura en Administración y Estrategia de Negocios que consiste en darle más flexibilidad a la carrera. Esto a través de tres etapas. La primera en la cual el alumno tiene la posibilidad de explorar dentro de las áreas de los negocios para descubrir, pues, cuáles son sus pasiones, cuáles son también las aptitudes que tiene y qué áreas de negocios son las que le llaman más la atención. Entonces, en los primeros tres semestres, el alumno puede explorar estas áreas para que al finalizar el tercer semestre decida su trayectoria profesional. Esta decisión puede ser continuar en LAE Trayectorias o bien graduarse de alguna de las otras siete carreras de negocios que tenemos. Si el alumno decide continuar por LAE Trayectorias, iniciará en su cuarto, quinto y sexto semestre con materias de especialidad de Administración y Estrategia de Negocios. Y hacia los últimos tres semestres, séptimo, octavo y noveno, el alumno tendrá la posibilidad de elegir realizar una concentración, un semestre ahí, en el semestre ahí a lo que nos referimos o lo que va a tener oportunidad de hacer nuestro alumno, nuestros alumnos, es justamente o vivir una estancia en alguna empresa o una estancia de investigación, desarrollar sus propios negocios a través de incubar o desarrollar ideas de negocio o bien también hacer otra concentración en el área de los negocios o una concentración complementaria o vivir bien una experiencia internacional. En el último semestre, el alumno tiene seis materias que nosotros llamamos tópico y en estas seis materias él puede incursionar en otras disciplinas. Por ejemplo, si tiene interés por la música o por la salud, pues podría también incursionar en estas otras disciplinas para reforzar su perfil frente a la graduación. De tal forma que el día que se gradúen las generaciones de LAE trayectorias, pues serán perfiles diferentes, perfiles diferenciados que les darán una ventaja competitiva en el mundo laboral. Creo que sí, mucha ventaja competitiva, si desde tu estudio ya estás decidiendo a qué rama te vas a dedicar. ¿Y por qué eligieron LAE? ¿Por qué la carrera de LAE, no cualquier otra carrera para este proyecto? Ok, LAE es una de las carreras más emblemáticas del TEC, más posicionadas también en la industria, en la educación, pero al mismo tiempo lo que se está haciendo es preparar a las generaciones que van a graduarse en cinco años. Es decir, LAE actualmente, nuestros alumnos que están por graduarse o que están graduados, pues en su momento fueron preparados con las competencias del mundo que iban a enfrentar en su graduación. Ahorita con LAE trayectorias lo que hacemos es prepararlos para lo que ellos van a enfrentar en cinco años que van a estar graduándose. Este sería justamente el valor agregado que tiene el alumno durante esta carrera y durante su graduación. Vamos, lo que están ustedes planeando es los hombres y mujeres que van a trabajar, que van a estar ya en el mundo laboral en cinco años, ¿no? ¿Ese sería el valor agregado? Sí, y bueno, es un perfil diferenciado en donde el alumno tiene la posibilidad de ir escogiendo en el primer momento, pues qué materias quiere llevar, ¿no? En qué quiere explorar de acuerdo a sus intereses y hacia el final de su carrera en qué se quiere especializar. Si es una, obligatoriamente debe ser una concentración, pero pudieran llegar a tener hasta tres concentraciones. Ahora, el día que se gradúen, van a salir con el título de licenciado en Administración y Estrategia de Negocios y también con un certificado que avala las concentraciones que hayan tomado durante sus estudios. Si nos puedes hablar más acerca de las concentraciones de las que nos has comentado. Ok, las concentraciones, o cuando hablamos de concentraciones, nos referimos a áreas de especialidad que el alumno puede tomar, es decir, áreas en donde puede especializarse. Estas áreas pueden ser mercadotecnia, negocios internacionales, logística, innovación, creación y desarrollo de empresas, y bueno, algunas otras que se irán sumando conforme avance este programa. Yurice, ¿dónde podemos saber más acerca de este programa? De verdad, yo creo que novedoso y único aquí en San Luis Potosí, solamente ofrecido por el Tecnológico de Monterrey. Pueden acercarse con nosotros al área de admisiones en el campus, o bien consultar la página de internet admisiones.itesum.mx.lae. Pues un tema interesantísimo y que se está desarrollando ya para los jóvenes que van a ser profesionistas dentro de cinco años aquí en San Luis Potosí, y van, como tú dices, pues entrar a este mundo laboral. Muchas gracias. Gracias, Yurice, por haber estado aquí en Plano Informativo. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Pues en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, este nuevo proyecto, la E-Trayectorias. Yo soy Ana Fonte, esto es Plano Informativo.